La Federación Mexicana de Fútbol puso en marcha la segunda parte del curso para entrenadores de fútbol amateur en la ciudad de Jalapa con la finalidad de actualizar los conocimientos sobre los sistemas de juego en México. El docente encargado fue Ricardo López Delgado, el cual nos comentó el motivo por el cual se impartió este curso en la capital del estado. Al tener entrenadores amateurs con mejor conocimiento, porque todo el mundo dice mejor preparados, ¿preparados en qué? Al que nuestro entrenador tenga mejor conocimiento, mayor conocimiento, un conocimiento establecido de qué es lo que sí puede enseñar, sí puede entrenar en diferentes edades, se va a provocar, se va a impactar que el chavo o la chava puedan tener un mejor entrenamiento, una mejor enseñanza. Ahora, quiero decir, entrenador que fundamenta sus ejercicios y tiene claro su objetivo, va a ser un entrenador que no se neurotice tanto, que no se desespere tanto, que no falte al respeto al árbitro, a la propia liga, que sea correcto, que no meta cachirules. Esto va a impactar en el chamaquito para bien si el entrenador empieza a prepararse, a estudiar, a estructurar su entrenamiento y sus objetivos. Para finalizar, Delgado López abundó en el tema de que los entrenadores del sector amateur deberán formar grandes ciudadanos y no solo futbolistas. Para RTV Más Deportes, Israel Rivera Lara.